Hola tréboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video de Among Us y esta vez estamos en el modo escondite Vamos a jugar 3 partidas Cada una de 7 minutos 260 es igual a 4 minutos y 20 segundos por 8.40 13 Bueno, está bien, vamos a jugar 5 partidas Bueno, me tocó impostor otra vez No sé por qué cada vez que grabo me toca impostor Bueno, tengo suficiente batería para todo el video Muy bien Vamos a activar la música que Ineslo ya nos dio la información de que hay música en el En el modo Pues bueno, vamos a buscar a un tripulante Vamos a utilizar el mapa de gestión para localizarlos ¿Sabían que también hay un mapa de gestión en...? Hay uno en sala de máquinas, hay uno en sala de máquinas, hay uno en sala de máquinas Entonces vamos a sala de máquinas, tenemos que encontrarlo Parece que se fue A ver Conozco el mejor escond... Ah, aquí está, aquí está Bueno, maté a uno al azar El lugar más concurrido es este, así que tenemos que matar a todos los tripulantes que se encuentren ahí Y si no hay ninguno seguiremos avanzando Vamos a seguir avanzando Pues bueno, parece que toca el camino largo Pero no tomaremos el... A ver dónde hay uno Vamos a rastrearlos con esto Hay uno en archivo No, ese era yo Parece que uno se está escondiendo en el baño Bueno, parece que escapó ¿Dónde están esos tripulantes? Hay algunos tripulantes en electricidad Vamos allá Hay Uno, hay uno Lo perdí Vamos rápido, rápido, rápido Bueno, ahora sí tenemos algo de apoyo En bodega hay dos En bodega hay dos tripulantes Bueno, ese era yo Hay uno en duchas Bueno, ahora tenemos las alertas Nos van a indicar a dónde están los tripulantes Vamos a rastrearlos Tenemos que capturarlos Ah, bueno Y el último ¿En dónde se metió? Está en bodega El último está en bodega Rápido, rápido Rápido, rápido Antes de que se acabe el tiempo Ya falta poco Se metió Ahora está en duchas Cuidado, que se me va a acabar el tiempo Se me va a acabar el tiempo Está dando vueltas y vueltas y vueltas Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 Muy bien Tendremos que esperar a que se unan más personas Muy bien También les quería comentar Que ya tengo todas las placas de nombre Que se pueden tener gratuitamente Y también completé El Gif Coop Cosmic Coop Si ganamos suficientes frijoles Podremos terminar el juego Bueno No lo podremos terminar todavía Pero sí vamos a conseguir Todos los cosméticos Que sean gratuitos Tendré que esforzarme mucho En este juego Si quiero conseguir Todos los cosméticos gratuitos Uy Pues bueno Si este fuera el modo clásico me saldría Pero ¿Trolino? Bueno no crean que es el verdadero Trolino Porque no es el mismo Solo es una persona que se hace pasar por Trolino Ya que recordemos que Among Us está pasado de moda Y no creo que él esté jugando este juego Ay el impostor está aquí Tenemos que escapar Tenemos que escapar Lo olvidé No podemos usar No podemos usar la plataforma en el modo escondite Tenemos que hacer nuestras tareas para ayudar a reducir el temporizador Y así el impostor no pueda No pueda ganar Tenemos que reducir el tiempo de escondite Un parche de Nick Furia A ver En la sala de reuniones está el código ID 2, 6, 1, 3, 8 Ay no Murió el amarillo Tenemos que ayudar Ay no Me mató Me mató este tipo Y no pude ocultarme en la alcantarilla Pues bueno Vamos a disfrutar el caos Bueno no se está moviendo así que Pues nada Sería inquietante si no supiéramos que Que el último tripulante pues está alejado Del impostor Así que pues Bueno no sabe dónde está Está del otro lado del mapa Ya encontró el cadáver Pero no lo puede reportar Porque este es el modo escondite No el modo clásico Bueno que bueno Que no se metió en la alcantarilla No podemos desperdiciar alcantarillas Ay no Se está acercando Se está acercando No, 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 no No, no, no Cuidado Ten mucho cuidado Que el impostor está cerca Y Y no puedes morir Si te mueres Perdemos Eso es El impostor no podrá encontrarte ahí Estás algo lejos del impostor Bueno Jeje Que maniobra Vaya maniobra El impostor está todavía lejos Escapa Corre 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 Ay no Ten mucho cuidado El impostor está cerca Bueno El impostor se Se perdió En la electricidad Eso es Que buena idea Solamente que el impostor No te mates Si te metes en la alcantarilla Que yo Que a mi si me ha pasado Mientras me meto en la alcantarilla Me mata el impostor Así que pues Ay no Ay no Ay no Cuidado Cuidado Ay Estuvo Estuvo a punto de matarlo Estuvimos a punto de perder Ay no 50 victorias como tripulante en modo escondite Nuevo logro Estuvimos a punto de perder Uy Me dejaron a cargo de la partida Pues bueno Nos faltarían Como unas Cuatro partidas Más o menos Creo que Tres partidas Más o menos Tres partidas Y ya está Bueno Creo que no se va a unir nadie Así que pues Vamos a salirnos Y Y busquemos una partida De Skel Podría ser el mejor lugar Para ser impostor Así que vamos El filtro que estoy utilizando Sería todos los mapas ¿Por qué? Pues Porque pues No hay muchas partidas Aunque Aunque creo que Muchas personas Están recurriendo A una sola etiqueta Así que pues Creo que Creo que Creo que pues No sería un problema Que se unan Que se unan A la partida Si Si esta tiene Todas las etiquetas Las etiquetas Ayudan un montón Ahora puedes Llenar una sala Antes de que Te la banen Y Está genial Solamente Que el modo Escondite Pues No es muy Judado Por así decirlo Comparado Con Con Antes Donde apenas Salió Y Y todos Lo probaron Pero creo que Están recurriendo A la A las partidas Clásicas Creo que Como Airship Que antes Estaba más Concurrido Que de Skeld Pero luego De Skeld Es el más Concurrido De todos Mira HQ Es el mapa Más infravalorado Del juego Seguido de Polus Luego de Airship Y el más Y el más jugado Es de Skeld ¿Cómo lo sé? Pues Contando Las alas Por ejemplo Si buscas De Skeld Y Mira HQ Al mismo tiempo Pues Pues Casi todas Las partidas Serán de De Skeld Y Sería muy raro Encontrar una partida De De Mira HQ En la lista De partidas Aunque pues No suelo jugar En las partidas De En las partidas De De menos De 15 jugadores Porque Por lo menos En el modo clásico Pues No sería divertido Jugar solo Con 15 jugadores Con Con menos De 15 jugadores ¿Por qué? Porque pues En sí La En sí La partida Sería muy Sería muy corta Y Eso no sería divertido Vamos a irnos A las llenas Es que Creo que El modo clásico Está más concurrido Que Que El modo Escondite Así que Vamos a Polus Porque ahí Tenemos el mejor Escondite Hay nombres Es que No veo Los nombres Bueno Aquí dice Que no muestra Nombres Pero Creo que El joystick Está encima Pero Aquí dice Que No Mostrará Los nombres En medio De la partida Así que Pues Así que Pues Podremos Escondernos En Detrás Del cañón Solamente Espero Que Sobrevivir Aunque No sería Sencillo Al menos Al impostor No sé Si le costará Un poco Asesinar A todos Los tripulantes Pero bueno No tardará El primero En morir Vamos a Reducir El tiempo Ay no El impostor Está cerca Cuidado Cuidado Que Vamos a Escondernos Aquí Perfecto Estamos Bien Escondidos El impostor No nos Va a Ver Mucho Cuidadito Cuidadito Con Eso No creo Que El modo Linterna Está Activado Así que Pues Creo Que Me Confundí De Joystick Bueno El impostor Pasó De Largo Están Muriendo Ya murieron Siete De Quince Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Bueno Creo Que Creo Que Cinco De Ellos Se Salieron Hay que Reducir Un poco De Tiempo Casi No No Logro Entrar Cuidado 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 Ya la había Terminado Mucho Cuidadito Si el impostor Se acerca Volvemos Al pasillo Me Me Mató Lo bueno Es que Es que Podrían Sobrevivir Los otros Tripulantes Es que Me equivoqué De Camino Cuidado ¡Suscríbete! 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 Bueno, la tarea ya se fue, así que... Vamos a... Vamos a juntarnos con los demás. Oigan, cuidado, el impostor está cerca Si el impostor se acerca, nos escondemos Tal como lo hizo el otro No te tardes mucho en esconderte Es que creo que se tarda mucho en esconderte Debes de ser un error El cuerpo del gris Si se acerca, nos metemos Si se acerca demasiado, si el peligrómetro está arriba de cuatro, nos escondemos Tenemos que sobrevivir Y esa tapa de alcantarilla es un hoyo Socorro Socorro, el impostor El impostor me va a matar Socorro Qué embrollo El impostor Estuvo a punto de matarme Bueno Solo queda una partida Casi me mata Pero sobreviví Que sí me mata Pero sobreviví Está caída Casi me mata Lo'resale La licitada No Asentού 나도 La licituas ¡Suscríbete! 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 Bueno, tenemos... ¡Qué bueno que hay tareas comunes! Se está reduciendo considerablemente el tiempo Tenemos que... Muy bien ¡Ay! 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 ¡Me confundí! El escáner está... Está en el otro lado Bueno, ahí está el escáner Así que vamos a escanearnos Perfecto Ahora vamos a reiniciar el wifi En comunicaciones ¡Ay no! ¡El impostor! ¡El impostor! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Por el amor de Dios Bueno... No, 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 no Tenemos que tener mucho cuidado El impostor está cerca El impostor... El impostor... No podemos morir a manos del impostor Necesitamos ayuda Creo que se fue... Creo que se fue... Estuvo cerca Por poco se me cierra Bueno, ya podemos entrar a comunicaciones ¡No! 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 ¡El impostor! ¡No! ¡Ay! 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 Ya no hicimos la tarea Me está dando mucho miedo Me va... Siento que me va a matar ¡Ay! Me voy a morir, me voy a morir ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Me da miedo Me da miedo esto Me da miedo esto Y lo logré Me mató Bueno Ya ganamos Espero que les haya gustado Si eso sí, denme like Y suscríbanse que no les cuesta nada Y compartan el video con sus amigos Y adiós ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!